aquí con esta parte, dice read, choose and make a circle in the correct answer color de peach juice siempre mis queridos niños, en la parte inferior estará la traducción a español, ¿sí? Entonces vamos a ir recordando el número dos ¿cómo digo el número dos? two three nine two two el número cuatro ¿cómo digo cuatro? eight, six, four four cuatro 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 ya, vamos a ir cambiando de colores pueden hacer con lápiz o pueden hacer con pinturita el número siete, ¿cómo digo siete? seven six el número nueve tres nine o six nine nine ya el número nueve decimos nine nine vamos con el siguiente el número tres five seven o three el número tres decimos three three ya el número cinco four five ten el número cinco five five cinco ya ahora con el número seis nine five six el número seis six six tengo acá el número ocho eight nine ten el número ocho eight eight ya y les voy a dejar un tiempo para los niños que tengan la hojita impresa realicen por favor la actividad luego voy a proceder a borrar y paso con la pregunta número dos los niños que tengan la hojita trabajen por favor la actividad los niños que tengan la hojita y les voy a dejar un tiempo para los niños que tengan la hojita y les voy a dejar un tiempo para los niños que tengan la hojita la actividad Gracias. 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 Ya, voy a proceder a borrar. No olviden escribir en el chat presente, profesora. Voy a proceder a borrar. Recuerden que pueden trabajar con pinturitas o con lápiz. Ya esta tarea es para los niños de cuarto año. Sí, luego les explicaré para los niños de tercer año. Task 2. Read, then cut and paste the days of the week in the correct order. La tarea 2 nos pide que leamos los días de la semana y luego recortemos y peguemos en el orden que corresponde en la parte derecha. Yo voy a irles haciendo con colorcitos para que se pueda ir diferenciando. Por ejemplo, el primer día de la semana. ¿Cuál es? Lunes. Monday. Monday. Ya, el día lunes. Esa palabra la recorto y la pego aquí. Ya, el segundo día de la semana. ¿Cuál es? El segundo día de la semana. Martes. Tuesday. 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 Entonces, a esa palabrita la recorto y la pego aquí. El tercer día de la semana. Miércoles. Wednesday. Wednesday. Miércoles. El tercer día de la semana. Entonces, aquí recorto y pego. El cuarto día de la semana. Jueves. Thursday. Thursday. Esta palabra Thursday la recorto y la pego. Ya. El quinto día de la semana. El viernes. Friday. Friday. El quinto día de la semana. Viernes. Friday. Friday. Ya. El sexto día de la semana. Tenemos. Sábado. Saturday. Saturday. Esta palabrita. Sábado. Saturday. La recorto y la pego aquí. Luego tengo. El séptimo día de la semana. Domingo. Sunday. Sunday. Domingo. Lo recorto y lo pego aquí. Vamos a tener el tiempito para resolver esta actividad. Fin de la semana. Domingo. No. 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 Naveg. Nosotros. Cuando. No. 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 Gracias. 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 Ya, vamos a proceder a borrar. Ya, vamos con la tarea número 3. En la tarea 3 nos pide que miren los dibujos, escojan y pinten la respuesta correcta. Utilizar diferentes pinturas. Pueden utilizar diferentes colores. Vamos a realizar esta actividad. Por ejemplo, aquí tengo tijera. ¿Cómo decimos tijera en inglés? Scissors. Scissors. Crayon. 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 Ya, sacapuntas. Sharpener. 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 Regla. Ruler. Ruler. Regla. Ya, cartuchera. Pencil case. Pencil case. Goma. Goma. Glue. Goma. Glue. Vamos a tener el tiempito para resolver esta actividad. ไ니까. Esifique. Tampoco. Run. Netphoten. Tampoco. Ruler. Tampoco. Gracias. 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 Ya, voy a proceder a borrar. vamos con la siguiente parte de la tarea task 4 look at the fruits read and make a circle in the correct word en la tarea 4 les pide que miren las frutas y que hagan un círculo en la palabra correcta aquí ya tenemos hecho el primer ejemplo apple manzana como decimos pera pear pear manzana perdón este naranja naranja orange orange naranja orange naranja uvas grapes 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 uvas grapes maduros o banana 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 ya aquí el durazno peach peach durazno peach peach ya y sandía watermelon 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 sandía watermelon sandía vamos a tener el tiempito para resolver esta actividad natura j Gracias. 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 Gracias.